Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar para qué sirve el ibuprofeno, en qué caso se toma, qué efectos tiene en tu organismo y los peligros que conlleva el uso de este medicamento. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es el ibuprofeno? El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroide que se utiliza en casos de dolor y de fiebre. El fármaco está disponible sin receta médica en la mayoría de sus versiones. Es posible encontrar ibuprofeno en cápsulas, gránulos, tabletas, líquidos, gel, aerosoles, cremas y en productos combinados que incluyen este analgésico junto con otros ingredientes. ¿Cómo funciona este medicamento y cuándo se usa? El ibuprofeno reduce la capacidad del organismo de producir prostraglandinas, sustancias que promueven el dolor, la inflamación y la fiebre. Cuando se reduce su producción, los síntomas relacionados con estas tres cosas se minimizan. El funcionamiento del ibuprofeno implica que se bloquea el efecto de las enzimas cicloxigenasa, que son las encargadas de producir las prostraglandinas, que se generan en las zonas donde hay lesiones o daños, provocando dolor o inflamación. Este fármaco se puede utilizar para dolores de cabeza, cólicos menstruales, dolor de muelas, artritis, dolor de espalda y esguinces, entre otras dolencias. También es usado como ingrediente en medicamentos descongestionantes que se pueden recetar en caso de gripe. ¿En qué casos no debes tomar ibuprofeno? Si has tenido alguna reacción alérgica a la aspirina o a otro medicamento antiinflamatorio no esteroide, no debes utilizar ibuprofeno. Tampoco debe usarse si vas a pasar por una cirugía cardíaca o si recientemente saliste de una. Es mejor evitar su uso en personas que tienen problemas recurrentes en el estómago, como acidez estomacal o úlceras, así como en el caso de quienes padecen hipertensión, problemas cardíacos, hepáticos o renales, y personas que tienen más de 60 años. Siempre consulta a tu médico si vas a usar más de un medicamento, pues hay fármacos que no debes combinar, como es el caso del ibuprofeno con los diuréticos y los anticoagulantes. Si no estás seguro de poder tomar ibuprofeno, pregunta a tu médico. Por otro lado, si experimentas síntomas como desmayos, vómitos o heces con sangre durante el uso de ibuprofeno, suspéndelo de inmediato y comunícate con tu médico. También debes llamar al doctor si el dolor o la fiebre empeoran, si el dolor dura más de 10 días o la fiebre más de 3 días, así como si percibes que hay inflamación en la piel o cambios de coloración en la zona del dolor. Posibles efectos secundarios del ibuprofeno Cuando tomas ibuprofeno en tabletas, cápsulas o líquido, los efectos secundarios más comunes son mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, malestar estomacal y gases. En el caso de utilizar el medicamento en gel, muso o spray, es menos común que sufras de efectos secundarios, pero sí pueden presentarse algunos síntomas de los que te mencioné anteriormente. También puede ocurrir que la piel en donde se coloca el tratamiento se vuelve sensible a la luz solar. En casos muy raros, el ibuprofeno puede causar una reacción alérgica grave o anafilaxia, que se caracteriza por erupciones en la piel, náuseas y problemas para respirar. Si se presenta una reacción de este tipo, es indispensable conseguir ayuda médica de inmediato. ¿Qué efectos tiene el ibuprofeno en el organismo a largo plazo? El ibuprofeno puede causar úlceras en el estómago y en el intestino, cuando se toma durante un largo periodo o si se ingiere en dosis altas. Por ello, es común que se recete junto a fármacos que protegen el estómago cuando se requiere utilizar por un tiempo prolongado. ¿Cómo tomar ibuprofeno de forma segura? Es importante que tomes en cuenta siempre que utilizas un medicamento, que todos los fármacos conllevan efectos secundarios. En el caso de los analgésicos que se compran sin receta médica, es posible usarlos de manera segura, siempre y cuando no abuses de ellos. Por otro lado, debes poner atención si padeces dolor de manera frecuente, y buscar ayuda de un especialista para así evitar que el uso continuo de analgésicos oculte un problema de salud. Recuerda que el abuso de medicamentos antiinflamatorios puede causar daños en riñones, hígado, huesos y en el corazón. E incluso estudios recientes documentaron daños en el sistema auditivo de mujeres que usaron por seis años fármacos de este tipo. Si haces ejercicio y tomas ibuprofeno para prevenir dolores musculares o para reducir la inflamación de las articulaciones, debes saber que un estudio de 2016 encontró que esta práctica puede llevar a fracturas en los huesos, debido a que las prostaglandinas ayudan en la formación de los huesos, por lo que no es recomendable que tengas este hábito. Consejos para tomar en cuenta al usar ibuprofeno Es mejor que cuando tomes ibuprofeno lo hagas con alimentos, pues esto protege tu estómago de los efectos secundarios. Cuando ingieras tabletas, no las cortes ni las tritures, debes tragarlas completas con un vaso con agua. Si te recetaron gránulos, mezcla el sobre con agua y tómalo de inmediato. En caso de que olvides tomar una de las dosis, puedes tomarla en cuanto lo recuerdes, excepto si ya vas a tomar tu siguiente dosis. Entonces toma la que te toca y no acumules dos dosis. Al terminar tu tratamiento, no olvides almacenar el medicamento en un lugar seco y frío donde no esté expuesto a la luz solar. Ya hemos llegado al final, dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!